Hola Lacer, ¿qué tal? Saludo cordial, Jorge Lieser López para Buenos Días Deporte y Deportes G5. Bueno, práctica intensa, lo que acabamos de observar en ese ejercicio deportivo previo a ese compromiso frente al Deporte Estolima. ¿Qué hablaron luego del clásico, qué hay que corregir y qué hay que fortalecer, sobre todo para ir a sumar y mantenerse arriba en la tabla ante un Deporte Estolima que viene de capa caída? Buenos días, primero pues ganamos el clásico, gracias a Dios, pero pues ya el clásico que va atrás y llegamos a entrenar desde ayer para enfrentar al Deporte Estolima, vos mismo lo dijiste, fue una práctica súper intensa para poder tratar de ganarle al Deporte Estolima que ayer me vi el partido y pues vienen en una baja, pero no hay que confiarse, vamos de visitante y vamos por los tres puntos. Lieser Chaverra, cordial saludo. Lieser Chaverra, cordial saludo, le habla Juan Pablo Rojas Jiménez. Y aquí en 3D Múnera, Ismán Radio, ¿qué ha analizado de este Deporte Estolima? Juan Pablo, pues Estolima vemos que mal o bien viene, bueno y mal, ¿no? Pero no podemos confiarnos de eso, vienen abajo de la tabla, nosotros venimos en los primeros puestos, pero somos visitantes y tenemos que tener precaución con ellos siempre porque ellos son siempre un equipo de que pelea cosas y nosotros no podemos confiarnos de eso. Lieser, hola, ¿cómo estás? Lieser, ¿cómo van ustedes como laterales en esa competencia sana, usted y Orejuela, evolucionando y dando confianza y más por esa banda derecha, además del protagonismo que están tomando porque de los dos laterales ustedes parece que es el que más confianza le dan al equipo y al profe. ¿Qué les pide el profe realmente en el trabajo de ustedes ahora con este Medellín que evoluciona, que cada vez mejora mucho más porque los resultados los están acompañando desde antes? Gracias. Hola, Sheila. Pues sí, como vos lo dijiste, tenemos una competencia muy sana con el compañero Orejuela. Venimos haciendo las cosas muy bien, de verdad, cuando no está él, soy yo y ahí nos vamos dando la mano. El profesor nos dice que, bueno, nosotros nos acoplamos más que todo al trabajo de él, por lo menos en el trabajo mío, cuando me toca jugar a mí, siempre es en la zona defensiva y ahora Orejuela le toca más el despliegue. Entonces, nada, el profe nos dice que tengamos mucha seguridad en lo que hacemos y que confiemos en el fútbol que tenemos y ahí estamos dándonos la mano ambos. Hola, Leiser, ¿qué tal? Muy buenos días. José Luis Alarcón de ESPN. Leiser, yo quiero hablar justamente de ese trabajo que usted hace en zona defensiva, el cómo Medellín ha mitigado tantas dificultades que tuvo en el pasado justamente en ese aspecto y que seguir trabajando en torno a lo que son las necesidades que hoy hay, como por ejemplo esa pelota de costado, que le cuesta a Medellín, le cuesta a Nacional, le cuesta a Millonarios, le cuesta al fútbol colombiano en general, pero con el concepto del profe Arias, ¿cómo trabajar tanto esa pelota de costado para que no afecte tanto a Rojo? Bueno, nosotros venimos trabajando, cuando juego yo, hacemos línea de tres, el lateral izquierdo de nosotros se despega el ataque, entonces a mí me toca que más estar en la seguridad del equipo, venimos bien, gracias a Dios, por ahí tenemos que seguir trabajando cuando nos juega en contraataque, seguir trabajando en eso y también seguir trabajando más que todo en la efectividad, porque si hacemos los goles no vamos a sufrir tanta atrasa. Gracias.